Noticias no sean del todo buenas seguramente, en temas económicos es difícil encontrar buenas noticias. Ella te lo explica tan bien, hace tan inteligible la política económica, que bueno, es un placer. Feliza querida, cada día, como cada martes, ¿cómo va? Buen día. Buen día, buen día Cintia, ¿cómo están todos? Acá, como vos decís, la economía no nos depara, ¿viste? Cosas como para decir qué felices que somos, pero vamos a ver, porque bueno, hemos conocido el índice de inflación, seguimos con las negociaciones y con el esquema del Fondo Monetario Internacional, así que acá las cosas no se pueden decir que tenemos grandes datos para anunciar, pero sí que van a analizar, como vos decís, para tratar de entender, para ver hacia dónde vamos, así que bueno, hoy les quería contar un poco esto de la visita de ayer del presidente al Fondo Monetario Internacional. Así es, sí, por favor, por supuesto. Es difícil, ¿no?, pensarnos yendo a rendir, digo, yo no quiero naturalizarlo, uno entiende el contexto, ya hemos hablado tantísimas veces, estamos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado, pero insisto en no naturalizar que tenemos que ir hacia el Fondo Monetario Internacional a los Estados Unidos para que nos aprueben las cuentas argentinas. Es muy duro, ¿eh? Es muy difícil y además es como una sensación cuando uno ve al presidente en esa cuestión que parece como un acto de rendición, vamos a rendir cuentas, pero también parece como una rendición del país a las decisiones de los poderes internacionales plasmados en las políticas del Fondo Monetario. Y que nos limita en términos de soberanía económica, ¿o no? Nos limita, nos impide tomar determinadas decisiones, que no sé de todas maneras si el gobierno las tomaría igual, ¿no? Porque, tal vez una cosa, Cintia Aldo Ferrer, ese gran economista argentino, decía siempre, el Fondo Monetario Internacional es igual para todos los países del mundo, pero hay algunos, como la Argentina, que siempre está dependiendo y entregando soberanía a las decisiones económicas a ese organismo, ¿no? Y lo decía en los 90 cuando, no sé si toda la audiencia recuerda, ustedes recuerdan, el Fondo nos designaba el mejor alumno. Y lo llevaba al expresidente Menem a dar vueltas por el mundo como ejemplo de lo que había que hacer, privatizaciones furiosas, aplicaciones a rajatabla de las políticas del consenso de Washington. Nos acordamos porque tenemos un móvil que es nuestro compañero Emanuel Herrera, que está haciendo viajes en el tiempo. Entonces nos trae, va hacia Washington y nos trae audios de cabalos, por ejemplo, ¿no? Entonces, duro, 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 ¿no? Un trabajo insalubre, un trabajo insalubre el de Emanuel Herrera. Pero está bueno el ejercicio de la memoria. Y esta visita al Fondo Monetario Internacional, todo lo que hay detrás de ese encuentro de manos con Cristalina Giorgieva, ¿qué se puede, cómo lo tenemos que entender, para empezar? Bueno, lo tenemos que entender como tratar de cerrar o de que el Fondo visualice que estamos cumpliendo con los deberes que surgen del acuerdo de febrero y nos desembolse los 4.000 millones de dólares, 6.900, 4.100, pongamos 4.000 millones. Redondiemos, redondiemos en 4.000 millones. Yo creo que es ni más ni menos que para pagar las cuotas que vencen ahora en estos días, ¿no? Sí, claro. Recién se están aprobando las metas del segundo trimestre. Se han cumplido las metas generales que le interesan al Fondo, que es el ajuste fiscal, que realmente la emisión monetaria no se esté produciendo y eso lo han verificado. Y las dos cosas positivas que tenía el acuerdo con el Fondo, que eran bajar la inflación y acumular reservas en el Banco Central, son las dos que no se cumplieron. Porque la inflación está por encima de los índices que se habían pautado, que eran alrededor del 40%. Imaginémonos, ahora estaríamos deseando que esos índices se cumplan, porque vamos hacia una inflación del 100% este año. Entonces estaríamos deseando que esos índices se cumplan. Era algo, en cierto punto, positivo pensar que con el acuerdo con el Fondo íbamos a poder lograr ese objetivo. Y lo mismo acumular 5.500 millones de dólares de reservas hacia fin de año, de los cuales recién estamos llegando a 2.000. Y lo hacemos con el sacrificio que significa para todas las cuentas públicas el dólar soja, porque gracias a eso es que se están juntando esos 2.000 millones. Entonces había dos metas para mí súper buenas, que eran bajar la inflación y acumular reservas, que son las únicas que no se cumplen y que el Fondo nos dispensó de cumplirlas. O sea que solo nos queda la ecuación de ajuste. Nos queda la parte mala del acuerdo. No me digas. Sabés que es una sorpresa que me estás dando. Claro, claro, claro. Así que bueno, el presidente Ayer se dedicó a hablar de generalidades. La tarea técnica estuvo hecha la semana pasada con la visita de más a todo su equipo y el presidente del Banco Central, que también estuvo allá. Todo eso se realizó en ese momento, donde hablaron de el impacto que puede tener la suba de la tasa de interés de la FED, que es la Reserva Federal en los Estados Unidos, la Unión Europea, que también están intentando subir las tasas. ¿Por qué motivo? Porque ellos sufren una inflación que para nosotros no es nada, pero que para ellos es significativa. Pensemos que los principales países de Europa y Estados Unidos pasaron de tener una inflación del 2% al 10%, en términos generales, anuales. Con lo cual se multiplicó por 5 la inflación. Es como si acá hubiéramos pasado de la de 40 por 5 tendríamos que tener 200. Yo creo que cuando habla el presidente del impacto de la inflación de la guerra y dice que no es tanto en la Argentina, se debe referir a eso, pero la nominalidad importa y es muchísimo ya haber pasado del 40 al 100%. No necesitamos seguir aumentando la inflación. Ni necesitamos comparaciones, ¿no? Sí. Claro, claro. Felisa, ¿y cómo ves esta decisión que ha tomado el Banco Central, que ha generado algunos cruces? Recién lo comentaba Alan, respecto a que quienes adquirieron, accedieron al dólar soja, este beneficio cambiario, no pueden comprar en el mercado de cambios. Bueno, yo creo que lo he dicho varias veces acá en cuanto a la modalidad que tiene el gobierno de ir anunciando las medidas. Nunca anuncia una medida completa. Entonces, uno se anota, por ejemplo, para no recibir subsidios y después se entera que... Perdón, para continuar recibiendo subsidios por el tema de la segmentación de las tarifas, después se entera que entonces no puede comprar dólares, ¿no? Acá pasó lo mismo, le dieron al dólar soja un beneficio y después les impiden comprar dólares. Sería bueno que se anuncien las medidas completas. En primer lugar, es muy importante porque eso es una desproligidad de la política económica, que si ustedes lo miran es una constante en el manejo que hace sobre todo el Banco Central cuando genera estas restricciones al acceso a las divisas que son necesarias, porque ya sabemos que dólares no hay, entonces tiene que haber esta regulación y este control, pero las hace con cuenta gotas, las va sacando cuando ya tiene instalada una medida y cuando ya quien se benefició con el dólar soja está teniendo planes para comprar dólares, etc., y ahora se los prohíben. O sea, hay un destiempo y una falta de capacidad técnica para ver la medida completa y su impacto en todas las otras aristas de la economía, así que me parece que eso ya es algo malo. Y después el resto no me parece mal en el contexto de que si realmente alguien de clase media porque pidió continuar con el subsidio le van a impedir comprar dólares, bueno, estos están recibiendo un dólar a 200, creo que es lógico también que le pongan alguna restricción al acceso al mercado cambiario. No la veo mal a la medida en ese sentido. ¿Qué podemos esperar, Felisa? Y lo digo, seguramente no tenés la respuesta ahora, pero para ir pensando en materia de inflación de cara a las metas que se ponen en el presupuesto, una inflación del 60%, en este contexto de inflación del 100%, ¿va a ser posible una inflación del 60% el año que viene? Yo creo que debería ser posible. Yo entiendo que el principal problema que nos queda por resolver es la inflación. No estoy diciendo problema estructural porque tenemos muchísimos, ¿no? La pobreza, el empleo, el crecimiento, la distribución del ingreso, problemas gravísimos que no podemos ni empezar a hablar porque tenemos un tema que nos carcome todos los días la posibilidad de sentar como una base desde donde partida la resolución de los problemas que esos otros más graves. Esa inflación. Entonces me parece, Cintia, que es imprescindible. Creo que el ministro tiene ya que ponerse a intentar darle un fin a esta costumbre que tienen las grandes empresas de aumentar los precios porque sí los debería llamar, debería coordinar con ellos políticas de estabilización de precios por un tiempo porque de alguna manera ellos son los que tienen en su poder esta posibilidad. Ya el gobierno no está emitiendo, el gobierno está haciendo el ajuste fiscal, el gobierno está acumulando reservas. Ahora viene la parte de trabajar con el sector privado muy fuertemente para que dejen esta costumbre y esta práctica que han adquirido de sin que haya aumento de costos, aumenten igual los precios. Amén, diría, ¿no? Ojalá, así sea. Bueno, las seguimos el martes que viene, ¿te parece? Perfecto, y ojalá que tengamos buenas noticias para este momento. Ojalá, o bueno, si no seguiremos, la buena noticia va a ser poder comprender de tu mano la política y la economía, la política económica. Querida Felisa Michelli, gracias por ese contacto con nuestro programa aquí en la M750. Un gusto y un abrazo a todas. Igualmente. Felisa Michelli.